La Dama Escarlata presenta a continuación La Novia de Corinto. Es un poema de vampiros del escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe, compuesto en 1797. Fue el propio Goethe quien reconoció que La Novia de Corinto fue escrito en apenas dos días, fascinado por la historia relatada por Flegon de Trails en su obra De las Cosas Maravillosas. Goethe ambientó el poema en la ciudad de Corinto, alrededor del siglo IV d.C., momento de fuerte controversia entre el cristianismo y las religiones paganas de la antigüedad clásica. Allí vive una vampireza llamada Filinión, eje de una extraordinaria historia de amor, quien se pregunta qué clase de dios es capaz de aceptar sacrificios humanos en vez de ofrendas que dignifiquen la vida como el bien más preciado del hombre. Para otros, el episodio de La Novia de Corinto, uno de los mejores poemas de amor de Goethe, está basado en realidad en el mito griego de Empusa, una raza de vampiros particularmente horrorosa. A continuación, estaré presentando La Novia de Corinto. Provenía de Atenas, un joven que llegó a Corinto, donde nadie lo conocía. Él contaba con la amable recepción de uno de sus habitantes. Sus padres estaban unidos por la hospitalidad y habían convenido mucho tiempo atrás el matrimonio de una y otro, su hija y su hijo. Pero, ¿sería bienvenido aún si no compra con cariño este favor? Él es todavía pagano, como los suyos. Pero ellos ya son cristianos y se han bautizado. Cuando nace una nueva fe, el amor y la fe jurada, frecuentemente se destruyen como una mala hierba. Ya la casa entera reposa. Padre e hijas. Solo la vigilia es de la madre, que recibe con diligencia al huésped. De inmediato lo conduce a la habitación más bella, previniendo sus deseos. Le presenta los vinos y manjares más preciados. Tras atenderlo, ella le desea una buena noche, pese al buen alimento servido. Él no siente deseo alguno de comer. La fatiga lo hace rechazar manjares y bebida. Y vestido. Se recuesta en el lecho. Casi está dormido. Cuando un huésped extraño, se introduce en la recámara, por la puerta abierta. Al resplandor de la lámpara ve avanzar por el cuarto a una joven silenciosa y púdica, cubierta de un velo y un vestido blanco. Un lazo negro y orociña la frente. Cuando ella lo percibe, se azora y estremece y alza blanca su mano. Soy, entonces, clama ella. Tan extraña en mi propia casa, que para nada me avisan la presencia de un huésped. ¿Es así? ¡Ah! ¿Qué se me tiene encerrada en mi celdilla? Y que, mientras, aquí, se me cubre de vergüenza. Pero, sigue reposando en tu lecho. Me alejaré con la rapidez con que vine. ¡Quédate, bella joven! Grita él. Levantándose con precipitación. He aquí los dones de seres. He aquí los de vaco. Y he aquí, querida niña, que tú traes el amor. Estás pálida de miedo. Ven, querida. Joven, ven. Y gustaremos juntos los goces divinos. Quédate lejos de mí. Buen hombre. Detente. Yo no estoy consagrada a la alegría. El último paso, ahí fue dado. Por mi querida madre, vencida por la enfermedad. Ella hizo al mejorar el juramento. De que mi juventud y mi cuerpo serían ofrecidos de inmediato al servicio del cielo. Y apenas el brillante cortejo de los antiguos dioses partió la casa, quedó en silencio. Ya no adora más que a un solo Dios, invisible en el cielo, salvador sobre la cruz, a quien nadie aquí le ofrece en sacrificio toros o corderos. ¿Será posible que en esta callada habitación, frente a mí, esté mi novia bien amada? Sé mía, entonces. Los juramentos de nuestros padres nos valieron ya la bendición del cielo. No soy yo quien te está destinada. Buen hombre. Se reservó para ti a mi más joven hermana. Cuando en mi celdilla silenciosa sea librada a mis tormentos, en sus brazos piensa en mí. En mí que no pienso sino en ti. Que me consumo de amor y que, pronto, me iré a esconder bajo la tierra. No, lo juro por esta flama, que desde ahora y meneo, hace por nosotros brillar. Tú no estás perdida, ni para mí, ni para el placer. Y tú me acompañarás a la casa de mi padre, bien amada. Ahora, quédate aquí, celebra conmigo, en este mismo instante, aunque inesperado, nuestro festín nuptial. Entonces, intercambiaron ellos los gajes de la fidelidad. Ella le tiende una cadena de oro, y él desea ofrecerle una copa de plata de arte incomparable. Esta copa no es para mí, pero te pido, me regales un rizo de tus cabellos. En ese momento, suena la hora lúgubre de los espíritus. Y entonces, solamente, la joven parece sentirse a gusto. Ávidamente, de sus labios pálidos, ella bebió el vino de un rojo sombrío como la sangre, pero del pan de trigo, que él le ofreció, amablemente, no tomó la menor migaja. Y ella tiende la copa al joven, quien, como ella, la vacía de un solo trago, golosamente. Y durante esa comida silenciosa, él le solicita su amor, su pobre corazón. ¡Ah! Estaba enfermo de amor. Pero ella se resiste, a toda súplica, hasta que él se echa a llorar en la cama. Y viene ella, y se tiende cerca de él. ¡Ah! ¡Cómo sufro de ver tu tormento! Pero, ¡ay! Si tocas mis miembros, sentirás estremecido lo que te escondí. Blanca como la nieve, pero fría como el hielo. Es la amante que tú has elegido. Él la toma con ardor en sus vigorosos brazos, llevado por la fuerza de su joven amor. Espera entonces, recalentarte más cerca de mí todavía. Aunque sea la tumba quien te haya enviado hacia mí, mezclemos nuestros alientos, intercambiemos nuestros besos. Que nuestro amor se desborde. ¿No te inflamas al sentir la llama que me devora? Más fuerte aún los unió el amor. Las lágrimas mezclaron a sus arrebatos. Con avidez, ella aspira el fuego de sus labios. Y ninguno se siente vivir, si no es en el otro. Con la furia amorosa del joven, la sangre congelada de la muchacha se recalienta. Pero en su pecho, el corazón sigue inmóvil. Mientras tanto, la madre, retrasada por los cuidados del aseo, pasa aún con suave marcha por el corredor frente al cuarto. Escucha atrás la puerta, oyó largo tiempo esos sonidos extraños, voces luctuosas y lamentos, de un novio y de su prometida. Balbuceantes insensatos del amor, ella permanece de pie, inmóvil, frente a la puerta. Porque ante todo, desea convencerse plenamente. Escucha colérica los juramentos de amor más solemnes. Las palabras de amor y de promesa. ¡Silencio! El gallo despierta. Pero la noche que viene, ¿Vendrás de nuevo? ¿Y besos sobre besos? La madre no puede contener más tiempo su indignación. Abre con rapidez la bien sabida cerradura. En esta casa hay entonces hijas perdidas, capaces de entregarse así de pronto al extraño. Abre la puerta. Entra. Y a la luz de la lámpara, distingue, ¡oh cielos! a su propia hija. Y el joven, en el primer momento de terror, quiere cubrir con su velo a la muchacha. Esconder bajo el tapiz a la bien amada. Pero ella se defiende, y libera con prontitud, como con la fuerza de un espíritu, su alta estatura. Se yerga lentamente sobre el lecho. ¡Madre! ¡Madre! Dice con una voz sepulcral. ¿Me reprocha entonces, esta noche tan bella? ¿Me expulsa usted de esta cama cálida? ¿Sólo desperté para entregarme la desesperación? ¿Ya no le satisface? ¿En buena hora haberme amortejado en un sudario y depositado en la tumba? Pero una ley que me expropia me impulsa. Fuera de la fosa estrella, al duro manto de la tierra. Los cantos almodeados por tus sacerdotes y su bendición no tienen efecto alguno. El agua y la sal son incapaces de extinguir los ardores juveniles. ¡Y ¡ah! La tierra no enfríe el amor. Este joven me fue prometido. Cuando en pie estaba todavía el templo de la amable Venus. ¡Madre! Y usted faltó a su promesa, ligándose por un juramento bárbaro y sin valor, porque ningún dios acogerá a una madre que jura rehusar la mano de su hija. Una fuerza me arroja afuera de la fosa para buscar todavía los bienes de los que me despojaron para amar aún al esposo ya perdido y para aspirar la sangre de su corazón. Y cuando éste muera, me pondré en busca de otros y mis jóvenes amantes serán víctimas de mi deseo furioso. ¡Bello joven! Tus días están contados. Morirás de languidez. En este sitio te regalé mi collar. Yo me llevo el rizo de tus cabellos. Míralo bien. Mañana tus cabellos estarán grises. Solamente en la tumba renegrecerán. Escuche ahora, madre, mi última plegaria. Haga levantar una hoguera. Abra la estrella tumba donde me ahogó. Y dé reposo a los amantes, entregándolos al fuego. Cuando la chispa salte, cuando ardan las cenizas, nos elevaremos hacia los antiguos dioses. Un poema a petición de uno de nuestros suscriptores de este canal. Espero lo disfrutes. Alexander Balmond Si desean realizar alguna recomendación, pueden dejar en la caja de comentarios. Estaré al pendiente para poder complacerles para que sigamos disfrutando de este canal. Y aquí finalizamos este poema. Espero les haya agradado. Se despide su amiga la Dama Escarlata. No olvide darles pulgar arriba y suscribirse a mi canal. ¡Gracias!